Música Hoy abrimos, este es el segundo encuentro, este encuentro va a girar en torno a editar, escribir y editar en los páginas. Intenta dialogar entre todos. Y bueno, tenemos acá presentes también la idea de este encuentro, era un poco que haya distintas miradas y por eso, bueno, Nadia, la voy a presentar primero porque es la que viene de más lejos, que viene ahora desde Santa Fe, que estás viviendo ahí, y Nadia Presti. Y bueno, ella es editora de Queremos Cultura, es también una de las organizadoras de la FLIA, que eran las ferias de libros autogestivas. Y bueno, ella vivió mucho tiempo acá y contaba el otro día que empezó a editar libros acá en Posadas. Así que miren, miren en Posadas hay una persona que empieza a editar y a vivir de eso, ¿no? Es algo muy interesante que nos cuente. Bueno, después estamos con Juan Baez, que, bueno, es el editor de Trilce, también es poeta, escritor, y él también sos parte, ¿no?, de la poesía de miércoles, del encuentro de poetas. ¿Y de la SLAM de poesía o estoy equivocada ahí? De participante. Participante de la SLAM. Bueno, y tenemos a Rolo Carpaccio, Carpaccio que él es de la casa más que yo, porque es miembro de la comisión aparte, así que un gustazo tenerlo. Y Rolo es escritor y dentro de comunicador, uno de los primeros comunicadores que tuvo Misiones, y fue editor muchos años de la universidad, de la editorial de la universidad. Así que, bueno, un poco ahora les dejo la palabra a ustedes y también que esta presentación muy resumida, quise yo, a ver si podían contar un poco más desde en primera persona, digamos. Bueno, yo lo que les quiero contar muy brevemente con respecto a la edición de libros aquí en Posadas y en la provincia, es mi experiencia como director de la editorial universitaria que me tocó, cargo en el que me tocó desempeñarme desde el año 98 hasta el 2006, es decir, durante ocho años, y fue realmente una experiencia muy interesante y que me dejó una cantidad de experiencias y de vivencias, algunas de las cuales más o menos les quiero resumir ahora. Pero creo que marcó y sigue marcando la editorial porque ya había comenzado como editorial y continúa hasta la actualidad, siendo una productora de libros, es decir, una editorial que sigue en plena vigencia y produciendo. Es decir, pero me atengo al periodo en el que me tocó ser responsable de ella, que fueron esos años. Bueno, básicamente lo que se editaba en ese periodo era la producción de las cátedras, no es cierto que se canalizaba a través del editorial, libros de cátedra, incluso había una colección, cátedra, no es cierto, generalmente el resultado del trabajo de algún investigador o de docentes que llevaban mucho tiempo desempeñándose al frente de una cátedra y tenían esa oportunidad de editar el libro. Eso, bueno, era una parte sustancial de las ediciones. Después estaba toda la producción que venía, digamos, del ámbito social, todos los narradores en general, ¿no es cierto? Había como un... Es decir, mi antecesor había sido Ana María Gorocito y había como un cierto temor a editar poesía. Porque, bueno, es un tema muy resbaladizo el de la poesía, ¿no es cierto? Y después, a poco de hacerme cargo, empecé a saber por qué. Por qué era un tema bastante complicado. Bueno, pero se canalizaba también una gran parte de la producción, digamos, que había en la provincia, obviamente también acá en Posadas, y otra de las fuentes de edición era la que generaba la propia editorial, ¿no es cierto? Algunos libros que suponíamos... Yo siempre hablo en plural porque, si bien yo ejercí la dirección, formaba parte de un equipo que ya estaba entrenado y que rendía maravillosamente bien, ¿no es cierto? Así que todo el trabajo era realmente en equipo y no puede ser en una editorial de otra manera, si no es en equipo. Y un equipo que se ajuste bien en todas sus partes. Entonces, existía también esta otra forma de producción que era la que generaba la propia editorial. Por ejemplo, por poner un ejemplo, mitos y leyendas regionales que se editaron en castellano, en portugués y en inglés, ¿no? Pero era una producción que generaba la propia editorial porque también se veía la demanda que había de ese tipo de contenido y entonces no lo podíamos dejar de lado. Y después creo que otro tipo de producción propia que fue muy interesante fue el resultado de un concurso que se había organizado y que estaba, cuya organización y coordinación estaba a cargo de Rosita Escalada a salvo y que era Los Jóvenes Cuentan. Los Jóvenes Cuentan era un concurso anual en el cual se invitaba a todos los jóvenes de la provincia, generalmente jóvenes de los colegios, o era por lo menos donde se hacía más promoción, en los colegios secundarios, y dio muy buen resultado porque llegamos a sacar no menos de cuatro ediciones, por lo menos en cuatro años seguidos, ¿no es cierto? Y el nivel de las narraciones realmente era muy bueno. No sé si seguirá saliendo una cosa parecida, lo estoy muy desvinculado ahora del editorial, pero era una forma de generar un contenido propio, ¿no es cierto?, desde el editorial convocando a toda la juventud de la provincia que quería participar y después, bueno, el premio era la edición que se hacía con la selección de los mejores trabajos y después la presentación de todo en la feria del libro de Oberá, ¿no es cierto?, a la cual íbamos con todos los chicos que habían resultado ganadores. Así que esa fue una experiencia maravillosa, sobre todo por el nivel y el contenido que tenían esas narraciones. Y por supuesto, el nivel de los libros, en general, ¿no es cierto?, ahí yo me encontré con un problema que no estaba resuelto y era que de algún modo la dirección tenía que ejercer cierto poder de decisión que no me parecía muy democrático, ¿no es cierto?, con las cosas que venían de afuera. Los libros de cátedra, bueno, uno tampoco podía decir nada porque ya venían avalados por los departamentos, por las determinadas cátedras, con docentes de larga trayectoria y además uno no podía ahí meter la cuchara, como se dice. Sí, generalmente, en cosas, textos de narrativa que venía de afuera y entonces, como vi que era una complicación muy grande esa y en la cual se podía ser muy injusto, elaboré un proyecto, ¿no es cierto?, para que el rectorado, o mejor dicho, el Consejo Superior, designara un jurado, ¿no es cierto?, de acuerdo a la índole del trabajo, generalmente el departamento de letras, en fin, y que tenía como compensación ese jurado que participaba en la evaluación de los trabajos y decía, en definitiva, si era publicable o no publicable, nos tenía como contraprestación ser, como si hubiesen sido, jurado de concursos. Le quedaba el precedente, ¿no? Bueno, así que eso alivió mucho y creo que generó una democratización así en cuanto a la índole de lo que se publicaba de lo que venía de la sociedad, por así decirlo. Bueno, eso en cuanto a las corrientes de publicación. Después estaba toda la otra etapa que era la gestación de cada libro, ¿no? Una vez que llegaban esos originales, por lo común, el quien venía con una propuesta decía, tengo un libro. Yo le decía, no, no tenés un libro, tenés un original, ¿no es cierto?, porque el libro va a salir de acá con el tiempo, ¿no? Entonces, eran esos originales. Y, bueno, entonces ahí empezaba realmente toda una negociación que era verdaderamente una aventura. Yo tengo acá la suerte de estar compartiendo con Francisco Sánchez que está desde los principios del editorial así que cualquier cosa que diga que no sea cierta él me va a llamar la atención porque es un experimentado editor, diseñador y editor con el que trabajamos en todos esos años. Él estaba desde antes y sigue hasta la actualidad. Bueno, entonces ahí empezaba lo que era la aventura del libro, ¿no es cierto? De acuerdo a los recursos que hubiera, de acuerdo a las dificultades que pudiera tener, si era solo texto, si había imágenes, en fin. Nunca creo que pudimos decir, y Francisco no me va a dejar mentir, decir que el libro puede salir como si fuese una... como los panes del horno, ¿no es cierto? Que uno le da la forma, los hornea y salen todos más o menos iguales. Cada libro en sí era una aventura hasta que estaba terminado, hasta que salía era realmente una cuestión muy negociada, muy peleada, hasta que finalmente salía, ¿no? Y después, bueno, ese fue un aspecto sobre el que uno aprendió mucho también. Era un momento muy particular en cuanto a las tecnologías. En esos años, en el cambio de los 90 al 2000, se fueron produciendo cambios importantes en las tecnologías, sobre todo porque se incorpora la computación. Yo había tenido, antes de la experiencia en la editorial, la experiencia con la propia imprenta de la universidad, ¿no es cierto? Con Vareiro y compañía, que eran imprenteros de oficio, y eran unas tecnologías realmente poco menos que Gutenbergianas, ¿no? Tenían poco menos. Bueno, no obstante lo cual, en esos años, que fue en la década del 80, habíamos logrado sacar algunos libros medios precursores, los otros días le comentaba a Elena y a las chicas, el primer texto, el primer libro, por ejemplo, que publicó Ramón Ayala, lo hacíamos desde extensión, ¿no es cierto? Desde la Secretaría de Extensión, siempre tratando de exponer cuestiones muy representativas de la provincia. Y creíamos en ese momento, bueno, que Ramón Ayala, seguimos creyendo, que es muy representativo de la cultura misionera, y sacamos su primer libro de poemas, canciones y dibujos de Ramón Ayala. Pero con esas tecnologías, yo le decía a las chicas, los títulos eran en letras Z, Silvia también estaba compartiendo en aquel entonces. ¿El libro está acá? ¿Cómo? ¿Está en la biblioteca? O sea, el que actualmente no lo quiera ver. Bueno, el que lo quiera ver, bueno. Después, por ejemplo, hacíamos muchos fascículos de divulgación de la fauna misionera, un proyecto del cual se encargaba voluntariamente este muchacho Stetson, que es un biólogo de exactas, y sacábamos unos libritos, ¿no es cierto? Con todo el bicherío misionero, por así decirlo, y que se repartían, después, no sé, se repartían las escuelas, pero eran libros que se hacían realmente de manera bastante artesanal. Después, algún texto de narrativa de Isidoro Levitsky, ¿no? Sacamos un libro de Isidoro Levitsky, todo esto antes de que existiera la editorial. Flora Kitsch, Flora Kitsch, Flora Kitsch. El libro de Ana. Ah, el libro de Ana, muy bien, me había olvidado. El libro de Ana. El Flora Kitsch, de Ana Camblón, tal cual. Sí, sí, todos de ese periodo. Bueno, y alguno más que no me acuerdo ahora, pero, digamos, veníamos de esa experiencia imprentera y aquí el que debiera tener la palabra de Francisco porque vivió todos los cambios, pero esos cambios nos traían grandes beneficios y por ahí algunas cuestiones medias complicadas. En época de Ana... Escucho, los vegetales que se merecían. El papel vegetal, sí. Tenía vegetal en espejo, se enviaba a la imprenta y el problema es que mucho me da en mis condiciones. Y los días de una edad y ahora ya estábamos locurados por las entregas, por ustedes y demás, y se trababan en los vegetales. Claro. Y costaba muchísimo sacarlo, costaba muchísimo llegar con el tiempo, eso ya no nos escucha más. Ahora es el PDF que es un formato... Claro, claro. Y recordaba en una experiencia anterior de libro ya editado también de Ramón Ayala, un libro de relatos que sacó después cuando se mandó a hacer a Buenos Aires y la computadora ya leyó mal los textos y vino el libro impreso, creo que eran mil ejemplares, y todos los cuentos entreverados. Y no sirvió la edición. Y bueno, entonces durante meses, porque qué íbamos a hacer con ese volumen que ocupaba tremendo espacio de libros editados, además de hermosa la edición, ¿no es cierto? Y tampoco se podían tirar porque alguien podía aprovecharse de eso y venderlo y el que lo compraba no se iba a poner, se iba a dar cuenta cuando leyera que no tenía sentido. Entonces, con un tambor de 200 litros en el patio de la editorial, quemábamos al estilo de los nazis durante la Segunda Guerra, todos los días un poquito, un poquito, un poquito de libro, bueno, una cosa penosa, penosa. Pero todo eso era también porque se estaba produciendo ese cambio tecnológico y ahora creo que eso no ocurriría, ¿no es cierto? Sí, otra cosa que quiero destacar es que empezamos a hacer las tapas nosotros. Exactamente. Hacía un diseñador de... Así es. Había un diseñador de Buenos Aires que hacía las tapas. Y nosotros empezamos con Rolo a hacerlo. Y les cuento una pequeña anécdota de eso. Yo había colaborado, cuando Ana Gorosito era la directora, en la coordinación de... Que me olvidé de esos libros. De la serie que se hacía de... ¿Cómo es para la educación? Camalote al mar. Camalote al mar. Pero para la EGB me sale, ¿no? ¿Cómo es la EGB? La EGB, sí, la EGB. Los libros de la EGB que tenían gran circulación en los ámbitos educativos. Entonces, ella un día me dice, bueno, elegí para esta colección un nombre. Y yo le propuse varios, y entre ellos jugando un poco con una colección que creo que se llama Botella al mar. Digo, nosotros estamos acá en el litoral que se llame Camalote al mar, ¿no es cierto? Porque el Camalote es muy representativo del litoral, es una cuestión... Es un vegetal que viaja, que une las costas, ¿no es cierto? Bueno, que queda en un lugar, que va al otro. Es muy representativo. Este... Y... Entonces mandamos a Buenos Aires que el diseñador, ya con el nombre de Camalote al mar, y él tenía que crear el logotipo. Y manda el primer, no sé, una muestra con una Victoria Reyes redonda. Bueno, y entonces, ¿qué hacer? Me fui con la cámara a la Laguna de San José y déle fotografiar Camalote. Déle fotografiar Camalote y le mandé la foto de los Camalotes. Y lo resolvió de una manera increíble. Tomó una de las fotos que yo había mandado, le hice un ovalito así. Y yo que había estado una cista en la... No cobré ningún plus por eso. Y él cobró por la tapa. Sacó un Camalote de los que yo le había sacado. Bueno, pero aprendió cuál era el Camalote. No se confundió nunca. Bueno, esa era otra producción de la editorial que era de los libros para la EGB, de los cuales hicieron mucho, de ciencias biológicas, de letras, de todo un poco. Bueno, no quiero monopolizar esta charla para que sigan los chicos hablando. Lo que quiero decir es esto. Todo lo que uno aprende, uno aprende siempre en todos los trabajos, ¿no es cierto? Pero en este trabajo se trabaja mucho con el ego del otro, ¿no es cierto? Es un trato inevitable con el ego del otro. El otro produjo algo, ¿no? O está por producir. Y ahí se planteaba toda una escala. Llegó un momento, en cierta época, que yo esquivaba ciertas calles para no encontrarme con ciertos personajes que se me venían al humo con lo que querían editar. Entonces, mi salida era, pero bueno, traeme un original. Dice, sí, no, pero yo todavía no escribí. Pero tenía la idea, ¿viste? Estaba con la idea. Ay, 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 bueno. Y así muchas veces, desde algunos que mandaban o venían personalmente con la idea, pero no tenían nada escrito, hasta algunos que venían, bueno, con cosas medias pequeñadas, medias desbozadas, pero a las que le faltaba un montón. Bueno, en el mejor de los casos venía con la cosa más o menos terminada y ahí empezaba otro trabajo bastante arduo que era el de la corrección, ¿no es cierto? Para la cual teníamos a Amelia y a Chochi. Les contaba el otro día la chica otra pequeña anécdota de Chochi Giraudo, ¿no es cierto? Que falleció hace poco tiempo, en la cual yo depositaba la mayor confianza en cuanto a la corrección de estilo y la corrección ortográfica. Me podía quedar tranquilo, ¿no? llama a un autor, menos mal que ella lo conocía, por teléfono y le dice, ¿vos te das cuenta lo que has escrito acá? Los autores, estás diciendo, como mencionan los autores españoles Ortega y Gasset, decía, el autor había puesto que eran dos personas, bueno, y ella los retaba por teléfono, pero bueno, no dejaba pasar una en la corrección. y la corrección era una etapa muy ardua, muy ardua, ¿no es cierto? Porque a veces había que negociar con el autor, no cedían algunas cosas que obviamente no estaban escritas correctamente, bueno, en fin, toda esa serie de cosas. Y después venía la etapa del diseño que ya Francisco se hizo cargo y ahí, bueno, era todo también una cuestión creativa generativa y generativa. Y había muchas más herramientas para poder resolver los tonos de cosas. Sí, sí, sí. Bueno, y queda una parte final en esta producción, en lo que es la edición, que era qué pasaba una vez que venía el libro terminado. Ahí había también categorías, ¿no es cierto? Estaba el que se desentendía completamente porque ya había publicado y eso ya iba al currículum y tenía el libro hecho y no lo iba a usar y quedaba ahí el libro ni se ocupaba de, bueno, había que hacer promoción de cada cosa, bueno, pero se desentendía y estaba el que tenía la obsesión por el tema de los derechos de autor, que no le fueran a copiar, por favor, ese libro que no se lo copiaban, ¿no? Y después estaba otra categoría que eran los que presuponían que iban a ganar mucho dinero, mucha plata, que ese libro iba a ser un bestseller y bueno, cuando se lo llamaba cada seis meses a cobrar, qué sé yo, no sé, 200 pesos a lo mejor, ahí empezaban a darse cuenta porque además las ediciones eran de 500 libros las que hacíamos en la época con él, con Francisco. Antes se hacían mil, después 500 y mover los 500 libros había que andar. Entonces nadie se vuelve millonario con 500 libros, así que bueno, ni aunque se reeditaba. Y bueno, casos de todo tipo, hasta una señora que temía, ¿no es cierto?, que la editorial, porque su libro iba a ser todo un éxito tal, que la editorial iba a sacar unas ediciones del mismo sin darle cuenta a ella. Entonces, ¿qué hizo? Se encerraba sola a firmar todos los ejemplares. Y bueno, se murió de calor ahí unos cuantos días firmando todos los ejemplares, pero bueno, se dio el gusto. Así que bueno, uno vive una experiencia así, muy intensa en el trato con el otro y en esta parte, como les digo, del ego humano, porque ahí se mostraban todas las facetas de la cosa. Pero bueno, muy enriquecedora la experiencia y en un determinado momento, tan mal no nos ha ido porque sacábamos un promedio, es decir, descontando, contando, mejor dicho, el ciclo lectivo, descontando las vacaciones y nuestro promedio entre los años 2004 al 2006 era de un título cada 13 días, que era bastante, cada 13 días sacábamos un título nuevo, o sea, en menos de dos semanas íbamos sacando un título nuevo, así que la producción fue bastante intensa. Bueno, me gustaría que los chicos comenten algo de sus experiencias, esta fue la mía en la editorial que recuerdo con mucha nostalgia, que fue hermosa y bueno, y sobre todo por los compañeros de trabajo que tuve, ¿no? Bueno, muy bien. Bueno, sí, tu experiencia. Bárbaro, nada que ver. No tengo más nada para decir. Bueno, a ver, yo vengo como de otro caminar, vamos a decir, muy poco colectivo, realmente no he trabajado tanto en equipo o en una editorial tan estructurada, sino que básicamente los libros salen de mis manos desde que empecé. Yo empecé en los 90 con los fanzines, que eran publicaciones alternativas, hechas en fantocopias y esa era la manera de brindar lo que escribía, cosa que le llegaba a la gente con la que me cruzaba y demás, lo más informal posible. Y a raíz de esos vínculos y las redes y demás en sus momentos en los 90 pude pasar a hacer la experiencia de hacer mi primer libro, que fue como mi primera experiencia después de aprender a hacer libros, que me fui bien lejos, en medio de la nada de aprender a hacer libros en Río Negro, porque me creo que mi idea era poder aprender a hacer esto en cualquier lado, con las herramientas mínimas que tuviera, sin necesidad de grandes estructuras, sino que estés donde estés puedas hacer libros. Así que esa fue mi educación de cómo hacer libros y mi primera experiencia fue hacer mi propio libro, después de haber publicado muchos años en fotocopias y demás, pasar a tener un lomito y de ahí se abrió todo un campo nuevo para mí, porque yo por ahí venía como de otras cuestiones, tenía otras intenciones quizás a nivel estudios y demás que completamente cambié de rumbo, yo venía un poco de la cerámica, no sé dónde quedó, se volvió se volvió tinta básicamente y creo que la verdad que una de las cosas que por ahí me ligó más a la impresión fue aprender grabado y eso me abrió un mundo nuevo, si bien hay cosas que por ahí uno tiene incorporadas y no se va dando cuenta con el tiempo, porque yo era chica, tenía 12, 13 años y hacía revistas, fanzines y yo ya sabía ponerle el editorial con el índice y todo y a mí jamás me habían enseñado nada de eso y de algún lado lo tenía así que se fue abriendo camino bastante solo y empecé a ser libros no tuve tanta la experiencia desde el principio por lo menos de editar personas sino que mi idea siempre fue primero volcar lo que escribía yo y después investigar temáticas que me llamaban la atención o que quería que la gente leyera que se acercaran o temáticas que me parecían importantes en el momento incluso hoy en día trato de buscar temáticas que vea que el tiempo las está buscando que sean necesarias leer o que me parezcan a mí que son importantes para leer y siempre apelando siempre siempre al acceso o sea que sean libros accesibles que la gente no tenga que estar pensando en si va a comer hoy o no y no se lleve un libro por eso así que siempre tendiendo incluso en las temáticas y en la línea editorial que fui eligiendo a que los libros sean herramientas que sean accesibles y que se los puedan llevar y que sean funcionales así que mi editorial fue tendiendo mucho a ese estilo con esas premisas vamos a decir y me fui moviendo la verdad que el oficio también porque uno también lo toma como oficio el hecho de editar el hecho de escribir también porque son cuestiones hechas con las manos y eso te va marcando diariamente hoy hablábamos con la compañera acá Laurita que también tiene su propia editorial y el tiempo que nos lleva no solo la parte del oficio en sí de estar editando de estar con la computadora diseñando y demás luego vamos pasamos a la parte de la producción con las manos de estar cosiendo de estar armando los libros para después salir y venderlos o sea estamos inmiscuidas en todas las partes de creación del libro y de divulgación del libro entonces lleva muchísimo tiempo y definitivamente a veces hoy compartíamos eso se nos escapa el tiempo a veces de las manos y dedicamos muchísimo tiempo de nuestras vidas a hacer libros y que los libros se muevan y que la gente lea y que sea siempre un bien necesario vamos a decir después bueno con los años por ahí fui marcando un poco más líneas editoriales diferentes que me gustaban trabajar pero básicamente como hablábamos hace un ratito yo empecé con los libros acá en Posadas o sea yo venía haciendo fanzines edité mi primer libro antes de venir pero toda mi línea editorial la definí en Posadas hace casi ocho años atrás pero aprendiendo acá en Posadas a rodearte de las cosas que se necesitan que empezás a ver que querés divulgar empecé a trabajar con el tema de las plantas plantas medicinales cultivar plantas porque no podemos evitarlo en esta ciudad y en toda la provincia y me parecía también que por ahí las personas en general están acostumbradas a estar entre plantas pero me gustaba el hecho de volcar esa información y que sea siempre material de consulta a pesar de que por ahí es un conocimiento que está incorporado pero lo incorporás diariamente entonces también volqué un poco esas miradas de la región como para que sean libros que la gente le parezca que está bueno seguir consultando que vos leas el libro y lo guardes y después lo sigas consultando entonces mi línea bastante editorial tendió mucho a eso el libro herramienta el libro que consultes que leas y consultes y que regales también que hoy hablábamos de eso con Juan de que te tengo que volver a comprar el libro porque lo volví a regalar entonces te pido por favor espero que lo hayas traído porque ya es la tercera vez entonces bueno también por ahí tendrá eso hablábamos la otra vez cuando empezamos a planear un poco la charla el tema del libro objeto que los libros se vendan también por un atractivo la gente que le gustan los libros tiendan a ver el libro como un objeto y como algo que te gusta tener y también traté un poco de eso con la línea editorial de que sean libros que te llaman la atención y que sean interesantes de pintar cambiar y demás y que vos también contabas que vivís de los libros claro que esa era una parte que por ahí era importante remarcar porque en el ambiente de las artes y demás a veces hay es cosor hablar de ciertas cosas pero que en realidad vos vivís de eso por eso lo hablaba lo que decía recién que hablaba acá con Laurita y demás del hecho del tiempo que nos lleva y que por ahí en ese trajín de estar viviendo de lo que haces te va quedando poco tiempo para otras cosas que quisieras hacer y el oficio y el vivir de esto hace que te empuje a que sigas sigas y sigas y estés metiéndole si vos no le metés no pasa nada no vivís de eso básicamente entonces a diferencia de la experiencia exacto es decir respecto a lo que ella dice yo era docente de la UNAM ¿no es cierto? el negocio podía andar bien o mal pero a mí no me afectaba personalmente es muy distinta la situación no obstante lo cual yo que soy un incapaz para vender nada traté de darle un sesgo comercial nos instalamos en el centro distribuíamos en los lugares más concurridos y creo que bueno promovíamos bastante la venta porque en el momento de llegada toda esta epopeya del libro de la genialidad del autor pero en el momento de venderlo es como comprar un kilo de tomate lo mismo el libro o el tomate vale lo mismo ¿no es cierto? claro, claro viene con esa intención pero bueno con un precio trabajamos más en el cara a cara con la gente que se viene a llevar el libro o sea yo te comentaba vos el otro día que por ahí yo incluso ni siquiera dejo los libros en las librerías ¿sí? o sea yo vendo mis propios libros porque tengo como una intención incluso de estar cara a cara con la persona que se los lleva entonces buscás un poco esto ¿no? entender a que incluso tratás yo me acuerdo mucho incluso la gente cuando viene y me vuelve a pedir libros y demás porque me acuerdo me acuerdo porque tenés un vínculo con el libro lo vuelvo a decir llevas tanto tiempo haciéndolo tenés una dedicación que no es que o sea sí estás trabajando en serie pero la serie está inmiscuida con tu vida entonces es muy difícil despegarte o sea estás bastante yo por lo menos me siento bastante despegado a veces de lo comercial lo tomo más de oficio que como algo comercial y sin embargo tengo que tender un poco a eso porque vivo de eso entonces haces un equilibrio ¿no? o sea entre lo que vos pretendés que el libro circule a tampoco que sea una cosa que nada sí lo leí ya está ¿sí? sino que sea algo cercano y da hasta esto de vivir de un libro que uno lo hace el tema de los derechos de los top también porque eso supuestamente a un escritor le daría cierta ganancia claro que es lo que decía él hace un ratito sí claro yo incluso las experiencias que he tenido desde los dos ámbitos ¿no? desde la gente que se acerca igual que con la de la universidad que se hacen a editar yo no hago ningún trámite nada siempre dejo muy en claro hasta en la primera reunión que me junto con una persona que quiere que me ayude a editar porque incluso no es que lo edito con mi editorial sino que te ayudo a que vos hagas tu propio libro si vos querés registrar el libro tenés que ir vos y hacer toda la experiencia de ir e inscribirte en la cámara del libro etcétera yo no hago nada de eso y se lo dejo muy muy clarito yo no voy a no voy a trabajar en ese con esos detalles ahora si la persona que se quiere editar quiere que su libro esté registrado me parece fantástico y que haga ese proceso y que viva también eso que sea partícipe de su obra y de que y todos los pasos que tiene para que eso esté registrado ¿sí? yo lo voy a poner ahí con el diagrama perfecto después mis libros que yo voy editando y sumando a la editorial todos absolutamente todos dicen copia pega difunde libremente piratea hace lo que quieras tengo libros de investigación donde voy citando yo cito mucho si yo extraigo algo de algún libro está citado con nombre cita años si puede ser soy bastante me gusta hacer eso pero no no tengo intenciones de que sea un bien que sea una propiedad privada definitivamente justamente todo lo que es aquí no hay propiedad privada y si vos tenés ganas de agarrar ese libro que está ahí y llevarlo a fotocopiadora y hacerlo de nuevo y venderlo a 500 pesos muy buena suerte si lo vas a vender pero lo podés hacer o sea la idea de la editorial siempre fue que no no sea algo cerrado sino que justamente tiende a abrirse y que por ahí de ese mismo libro pueda ser otro libro con una parte sin una parte diciendo lo que quieras entonces sí yo no no nunca me me trabajé mucho con estas cuestiones pero estaba bueno esto que cuentes por qué un libro sí es parte de tu catálogo por decirlo de alguna forma y por qué no de una bueno después lo que les decía hace un ratito tengo una línea editorial que tiene tres ejes tres ejes de divulgación por lo menos uno tiene que ver mucho con la cuestión de las plantas como les decía plantas medicinales la autonomía del cuerpo la autonomía en la salud una línea así más de permacultura que es la verdad que lo aprendí bastante acá en Misiones y después estoy trabajando toda una línea de comunicación alternativa porque me pareció bastante interesante como editorial trabajar la comunicación para mí la editorial también es un medio de comunicación así que tengo toda una línea de comunicación editorial de comunicación alternativa para poder comunicar de distintas maneras y después tengo toda una línea de poesía política que voy eligiendo bastante minuciosamente qué títulos editar pero siempre tendiendo a que la poesía más allá de que siempre te va a transmitir algo esté bastante inmiscuida en lo político y en la expresión más política y de acción así que trato de ahí en esa línea trabajar eso y después hay títulos que yo voy encontrando y que me parecen que no están en ninguno de los tres ejes pero no importa y me parece que está bueno que la gente los lea y los voy sumando y voy trabajando en esas líneas después me pasa como hablábamos otra vez que distintos autoras o autores se acercan y yo les ayudo a editar pero no les ingreso a la editorial es un libro te ayuda a editarlo tiene tu nombre tiene los datos de quien lo hizo pero no no lo incorporo a la editorial porque tengo bastante muy marcada los ejes de edición y por ahí no le termino de encontrar si ingresa entonces no ¿y esos libros pasan? o sea ¿el autor se encarga de hacer el proceso de distribución? yo trato mucho de que la gente que va a editar trate de estar bien presente en todas las partes de la edición yo te decía la otra vez que yo ni siquiera hago corrección o sea me parece muy importante porque no soy una o sea no lo tomo como editorial propiamente edita lo puedo decir soy una herramienta de edición y te ayudo a que vos materialices lo que tenés adentro pero después todas las otras partes están más estructurales de tu obra prefiero siempre que la persona esté bien en mis cuidados no tenés porque a veces hay gente que no tiene obviamente la visión de ver algo global de su obra y podemos trabajar con otras personas incluso trato de repetir bastante seguido experiencias de ediciones colectivas con otras personas donde también están empezando a hacer un libro y no saben si ir a golpear puertas por editoriales o ir a una imprenta y pagar y la idea siempre es que nos juntemos lo hagamos y que aprendan a encuadernar y que lo hagamos entre todos o sea tengo bastantes experiencias de eso y se hacen cosas muy buenas porque después no es que volvés a buscar donde editar vos ya aprendiste y tus compañeros también aprendieron y se hacen cosas nuevas siempre entonces trato siempre de que sea algo accesible y que no tengas siempre que estar dependiendo de golpear la puerta de nosotros de la FLIA desde que empezamos en el 2006 fue una base muy importante esa experiencia que veíamos entre escritoras y escritores que se lo pasaban golpeando puertas de editoriales cualquier tipo de editorial desde Duncan que te vas a pagar para que te editen hasta editoriales que les tenés mucha fascinación y demás y querés que te editen que puede ser tan agrama entonces vas a ver si por favor o tú que alarga un concurso y te presentás a todos los concursos sabios y por haber y veíamos que no pasaba nada no pasaba nada y seguían pasando las ferias del libro oficial de Buenos Aires en la rural y nosotros seguíamos afuera completamente entonces la FLIA vino a hacer un poco de espacio a eso de mucha gente que estaba escribiendo que estaba empezando a entrar a hacer libros y que realmente no iban a entrar jamás a la feria del libro oficial definitivamente no había espacio para ello y se dieron cuenta que había gente haciendo libros y que podían también acceder a hacer sus libros sin necesidad de demasiadas cosas y después empezó a haber un espacio para los libros o sea la fría generó eso que haya espacio para mover tus libros por más que tengas diez libros yo tengo recuerdos hablando de anécdotas gente que se acercaba con el libro escrito a mano completamente con juguitas así y me lo quería regalar con todo su amor para ver si yo le me gustaba y obviamente me gustaba estaba buenísimo pero iban con los libros escritos o la fría dos tres libros todos escritos a mano entonces empezamos a ver eso que había mucha gente escribiendo pero no había plata ni espacio para eso si eso me pareció fundamental que que hizo caló fondo no solo en buenos aires se expandió y se pudo ver que se podía hacer libros de otra manera hasta el día de hoy que de pasar a eso que hablábamos un ratito de ir a una imprenta y hacer los originales y demás ahora vos en tu casa podés tener una impresora una computadora y podés hacer una editorial entonces ya no hay todo un abismo para editar tenés más herramientas e incluso tenemos experiencias de editoriales que que tienen distintos sedes en distintos lados la misma editorial y hacen cantidad de libros y vos vas a ver cómo los hacen y también tienen una impresora chiquita también tendrán dos entonces empiezan con una después terminan con la otra y no no las matan las impresoras pero no es que tienen grandes obses y no sé trabajos digital no tienen cosas básicas y con ellos hacen libros y te pueden llegar a cada posada o sea yo creo que también lo bueno a pesar de que nos costó mucho aceptarlo por lo menos a mí después de muchos años porque antes los fanzines se mandaban por carta y esa era la manera de que te llegue la publicación a pasar al internet y que se rompió un poco el papel el alcance de materiales que venían de otros lados y demás las herramientas se empezaron a hacer empezaron a ser más accesibles y hoy en día podés ir a un lugar con la idea y hacer algo hermoso como lo que hace Juan ¿entendés? o sea sin necesidad de tener montón de plata ¿sí? entonces yo creo que justamente editar desde los márgenes tiene mucho que ver con eso con que realmente tejer las redes vincularte con otras personas que también o escriben o les gustan los libros porque tampoco es una cuestión solamente de que si escribís te gustan los libros te gusta leer te gusta tener cosas lindas que las puedas consultar que las puedas regalar que las puedas prestar que el libro no sea eso que te decía antes que no podés hacer nada más que leerlo y guardarlo en la biblioteca porque te van a encontrar y dice que no podés hacer más nada con eso rompa completamente los esquemas de la propiedad del libro y circule circule por donde te haga camino digamos vos también das talleres ¿no? para transmitir esto que sabés sí hice varios talleres acá en Posadas hice varios talleres de encuadernación sobre todo después acá en el espacio que tenía Juan hicimos un taller de reparación de libros porque también me parecía significante está buenísimo editar y comprar libros nuevos divinos pero uno quiere los libros y los quiere seguir cuidando entonces también y después sí estuve haciendo un taller de autoedición con otro compañero que también hace libros en Santa Fe que tiene un catálogo espectacular de libros de la región escritores y escritoras de la región tiene más de 200 títulos editados de gente de Santa Fe Posadas Entre Ríos y Chaco e hicimos un taller de autoedición con el fin de que en Santa Fe por lo menos que lo dimos ahí se abriera mucho más el abanico de edición que son pocas las editoriales que hay pero hay algunas por lo menos y se aprendiera eso que no es tan difícil y que podés hacer tus propios libros y por suerte del taller han salido alguna que otra experiencia de edición así que ha cumplido su deseo así que después lo único que por ahí quería agregar que dentro de las ideas que teníamos de la charla es el tema de la autonomía o cómo se va sosteniendo la editorial con el tiempo yo creo que volviendo a lo mismo el tema de acceder a las herramientas básicas hace que no tengas que tener tanta plata para empezar ni para seguir suelo tratar de mantenerlas pero eso también hace que sin embargo tengas muchas cosas en común con cualquier editorial como lo que hablaba por allá de que en algún momento se te doblaban todas las hojas por la humedad esas cosas no cambian más entonces hay días que te cuesta mucho trabajar y tenés que ir llevando los tiempos a pesar de que mañana tenés una feria y tenés que llevar los libros tengo compañeros que le ponen no sé desde un ventilador al papel hasta luces para que se caliente el papel y no te la agarra la impresora o sea mañas de oficio las vas a tener siempre no importa si la nueva tecnología te llegó a tu casa y no tenés que ir a la super imprenta el oficio de editar es igual siempre es igual de todas las maneras entonces los años también te van haciendo que tengas tus mañas por supuesto y vayas a donde vayas le encuentres la vuelta pero lo diario y el subsistir por ahí con la editorial hace que sí o sí te tengas que mover mucho y tengas una autonomía y manejo de los libros constantemente entonces tenés que estar siempre muy activo no es algo como para que vos te sentás a escribir y el libro se movió solo o sea quien lo lleva adelante como editorial en todas las partes y no es un equipo en mi caso yo sola haces todas las partes de armar escribir armarlo y salir a venderlo entonces esa autonomía te va corriendo y tenés que estar siempre activo y al correr de los días para que siga circulando y para que siga cumpliendo su función como libro así que eso me parecía importante también de marcar yo me gustaría interrumpir en un momento cuando hablabas de las líneas editoriales que algunas no encajan nosotros lo resolvimos con ediciones especiales tal cual si no encajaban algunas ediciones especiales le poníamos y si hay cual entraban todos los juguetes bueno Juan te damos la palabra de bueno bueno buenas noches veo mucha gente recopada compañeros sobre todo del camino quería darme por una pausa para agradecer muchísimo la invitación a Elena en un principio pero a cada una de las personas que hacen estos encuentros me parecen súper interesantes es la primera vez también que estoy dentro de cualquier clase de tipo de actividad dentro de la biblioteca así que aguante muy bien muy bien estás de estreno estoy de estreno estoy de estreno estás grandecito ya sí ya era bueno así que es muy especial todo agradezco muchísimo la verdad la oportunidad de estar aquí con Roblo te dice Roblo más cercano y bueno y sobre todo bueno un placer especial compartir con Nadia porque bueno arranco así a hablar un poco a partir de la experiencia que trae Nadia acá a Posadas su propia experiencia de vida bueno todo eso que por ahí condensó en distintos lugares ciudades momentos historias a nosotros nos llegó como un poco masticado ya y y bueno yo me sumo al grupo de poesía de miércoles es un grupo de de entusiastas de la lectura de la escritura muchos autores muchos participantes silenciosos pero sobre todo bueno participantes que que es lo lo precioso bueno y en ese contexto la la conocía Nadia a mí me proponen publicar un libro por primera vez y creo que ahí hay como un antes un después porque claro yo venía siempre escribiendo desde muy chico como una actividad propia de distintos momentos ¿no? desde la la catarsis desde tratar de entenderse uno mismo a incluso a entender digamos que también hay un lugar lúdico donde no necesariamente hay un porqué de lo que uno hace sino que simplemente hay una urgencia por hacerlo y un misterio sin resolver entonces bueno desde todos esos procesos muy personales muy míos muy propios que bueno o sea cada uno con toda su experiencia ¿no? yo tenía Fotolog y tenía y tenía Facebook y bueno y siempre mis formas por ahí de mostrar lo que yo hacía siempre fue muy fragmentario ¿no? como de una manera muy muy aislada en contextos que por ahí estaban rodeados de otra cantidad de hipertextos ¿no? como pueden llegar a ser hipervínculos de una página cuestiones como no sé publicidad etcétera ¿no? todo eso convive en ese espacio y muchas veces vuelvo a usar eso como si fuese la hoja en blanco me parece súper interesante desde ese lugar obviamente para mí pensar publicar digamos con habiendo salido por ahí de la carrera de letras acá y habiendo ido a Buenos Aires a seguir mis estudios en la UBA por ahí mi imaginario de lo que era publicar un libro era tener el libro con los mitos como dijo como dijo Nadia y mi idea de eso era de grandes tiradas y y bueno y que a partir de eso claro o sea todo lo que uno se puede imaginar de de pequeño o no tanto digamos no sé yo tenía 19 20 por ahí y me imaginaba todas esas cosas digamos entonces me acuerdo una experiencia de juntarnos con muchos amigos nos encantaba escribir y intentar hacer una revista en Buenos Aires pero que nunca llegó a darse en concreto ¿no? porque bueno nos parecía todavía muy imposible de hacer el click por el cual toda esa bajada de compilación la pudiéramos pasar a un formato concreto simple y que salga entonces al darle tantas vueltas terminó en una gran y hermosa idea y quizá no sea poco tal cual pero bueno por todas esas cosas que repaso ahora y digo wow como la información va llegando y se va acumulando por suerte cuando vuelvo acá a Posadas escucho hablar de este espacio que se llamaba Poesía de Miércoles y bueno yo no había participado nunca de algo así sí de lo que era el Sucede que era un espacio en Buenos Aires pero con un ritmo mucho más más similar a un evento ¿no? cultural con micrófono escenario etcétera cuando me encuentro en Poesía de Miércoles me encuentro con Lucía Pérez Campos primero y de una manera muy particular que fue que había una mesa en Checambá y estaban todos los libros sobre la mesa desparramados y agarro un libro y me llama poderosamente la atención la fuerza que tenía y bueno empiezo a compartir algunas lecturas de ese libro en particular 24 perros y pregunto ¿quién es esta autora? y me señalan a Lucía que estaba a dos personas de mí y bueno ahí hubo como un quiebre ¿no? tener la posibilidad de por ahí encontrar algo que nos movilice de una manera tan fuerte tan inexplicable y de repente simplemente tener que levantar la mirada para conocer a su autora bueno nos hicimos muy amigos y a partir de ahí Gerardo Aranda que es editor de la editorial Raymond me parece muy importante mencionarlo él me propone publicar yo digo publicar pero no sé ¿eso cómo se hace? lo mito ¿se necesita una editorial? yo tengo una editorial me dice oh wow vos quién sos el primo de Duncan y porque claro en ese momento para mí era tipo concursar por Duncan y hoy personalmente veo una edición de Duncan y agradezco no haberlo intentado con todo respeto con todo respeto pero bueno evidentemente estaba buscando otra cosa sin saberlo y a partir de eso conozco la experiencia de Raymond pero no es solamente Raymond sino que bueno esta experiencia que hablaba Nadia de ser partícipe del proceso de edición de que te permitan involucrarte en ese lugar y bueno por ahí a nivel personal entendí digamos que el proceso de edición de lo propio conllevaba un despojo del ego que bueno por ahí cada uno lo trabaja como puede pero a mí me interesó muchísimo eso de por primera vez estar con una persona que le interesaba tomar lo que yo escribía como un aparato de comunicación y bueno entonces me permití experimentar y me involucré mucho con el proceso de lo que fue Raymond mucho tiempo ayudando en distintas tareas y bueno aprendí mucho aprendí mucho a cortar a refilar a armar mandar a imprimir ¿qué pasa cuando uno se equivoca con una compaginación? las cosas que se dan que salga no, no, no era un supuesto era un supuesto puede pasar puede pasar puede pasar y bueno y luego a través de todo ese espectro que se abre de poesía de miércoles de conocer a Raymond conocí un montón de otras editoriales independientes a donde por ahí la consigna era ¿qué pasa si a nosotros no nos interesa editar como editan las editoriales más poderosas económicamente del país o a nivel internacional? ¿qué pasa si nosotros queremos decir otra cosa y esa otra cosa que queremos decir también está ligada a la forma de producirlo? entonces yo me hice esa pregunta también y a través de todo ese camino llegó Trilce de una manera súper extraña que en realidad reúne la experiencia de conocer a Queremos Cultura Raymond voy a mencionar a una artista que me parece increíble que se llama Victoria Roffet tiene una serie de fanzines que se llama Cranberry son fotosines de experiencias visuales y que la traigo a colación produce actualmente y la pueden encontrar en ferias y bueno han encontrado por ahí formatos por ejemplo para mostrar su fotografía ¿no? entendiendo que a lo mejor una muestra en el Japari no es la única manera y no hace falta quedarse sin eso y sin nada sino que se puede idear una manera consecuente del trabajo que uno tiene para presentarlo dignamente e incluso de una manera alternativa entonces viendo estas experiencias dije bueno yo quiero hacer eso había sido que toda mi vida quise hacer eso y no sabía que quería hacer esto y bueno ahí aparece Trilce que teniendo en cuenta teniendo en cuenta esto de que no me interesaba por ahí voy a repartir un rato ahí vuelve no sé lo voy a contar vamos salió rápido no dejes pasar la oportunidad de comentar la febrera mañana ah bueno te diría que tengamos algo que pudiera que pudiera ser accesible para un montón de personas ¿no? y como logramos que algo sea accesible y al mismo tiempo que mantenga una realidad visual porque no me interesaba con todo el respeto del mundo al fanzine más más popular no me interesaba fotocopiar no me interesaba lo que podía darse estéticamente desde ese lugar claro pero bueno entendí que si a lo mejor conseguíamos que una sola hoja número A4 se le hagan dos cortes podría darse ese formato de cuadradito pequeño para el bolsillo y bueno hice uno de ellos con el trabajo de un amigo Germán Lorenzo que se llama Infancia Errática con el que trabajamos por ahí algunos trabajamos algunos textos suyos con fotografías que tenía de su infancia pero que no tenía contexto ni él recordaba de cuándo era ni de cómo entonces en base a eso hicimos como una construcción digamos del pequeño objeto del libro a partir de eso me gustó mucho el formato se sostenía a un precio muy bajo para poder dárselo a quien quiera también también sucedía que bueno estábamos dándole vueltas a la crisis y todos los problemas económicos que estamos pasando y yo me encontré con esta cuestión de que no es que la gente no compre libros porque no le gusta leer la gente no compra libros porque tiene que elegir entre leer o comer más hoy en día parece absurdo pero no lo es un fanzine de eso sale 30 pesos y el azúcar está 60 así que bueno entonces entendía que la gente no es que no quería ni leer ni tampoco quiere consumir esta clase de propuestas sino que es que a lo mejor nosotros no estábamos pensando en las maneras más acertadas de que se siga generando una reproducción y por ahí una transferencia de todo esto que sucede entonces bueno empecé a invitar a distintos amigos colegas gente que conozco de hace tiempo y me interesó particularmente trabajar con aquellos que conocía de otras experiencias como artistas plásticos fotógrafos o gente que conozco que tiene adentro suyo mucha producción pero que nunca se imaginó publicar ni ni mucho menos incluso mostrar sus fotos entonces bueno el proceso fue fue decirle che mirá me gustaría usar fotografía tuya para para acompañar textos de intensidad poética que fue como el criterio ¿no? más allá del formato si tuviera o si respondiera si respondía o no a un formato de verso de que lograran esto textos que lograran esa intensidad poética que pudieran por lo tanto tener núcleos individuales para generar un impacto visual es decir que cada página pueda ser vista en sí misma como una pequeña unidad a partir de eso bueno apareció la experiencia de un amigo por ejemplo o varias personas que no habían publicado nada antes y tienen un pequeño libro el cual cada uno lo trabaja cada uno lo reproduce a su manera mi criterio por ejemplo con la cuestión de la propiedad intelectual es donación de tiempo por tiempo en el sentido de que estas personas por ahí yo no les pido nada más que su trabajo o sea sus textos o su su laburo visual y ellos tampoco me tienen que pagar a mí yo lo que elijo ahora hacer porque esto es un proyecto que nace desde el amor y de por ahí de la pasión de que si no lo hacía no sé qué iba a hacer así que parte parte de esa base y y por lo tanto bueno los pdf que se desprenden digamos del trabajo virtual de esto los puede acceder cualquier persona y puede reproducirlo cualquier persona incluso hay un hay un escrito digamos una especie de instructivo de cómo armarlos porque bueno es exactamente una hoja 4 con un gramaje y una forma de impresión específica que con la indicación correcta nadie podría fallar en eso y entonces pensaba bueno a mí me ayuda digamos si yo no tengo de repente para llegar a fin de mes puedo armarme una feria pero si alguien en algún otro lugar de la argentina también lo necesitase para mí sería un placer que lo pueda realizar también a mí me ayuda porque difunde el proyecto y quizás y quizás si él come con un poco de olégano la pizza y ese es un poco el criterio ¿no? no no busco una mayor profundidad que lo que tiene en términos de impacto visual y por lo tanto también trabajo formatos breves y y bueno creo eso es todo si te quiero preguntar nomás lo de Trilce la continuidad de la vieja Trilce mira me voy a servir un poco bueno importante Trilce tiene que ver con que cuando era muy chico porque me gusta contar esto porque podría decir que tiene que ver con César Vallejo pero para mí no tiene que ver con César Vallejo cuando era muy chico conocí a una chica que se llama Trilce Trilce Infantidis que era bueno ella es nieta de Juan Andralis que es un un tipo que que conocí a la vanguardia surrealista y trajo acá a Buenos Aires la experiencia a través de la editorial Argonauta y y bueno yo conozco a la nieta y ella se llama Trilce y bueno me llamó mucho la atención entonces siempre me gustó jugar videojuegos se va y bueno cuando cuando me quise crear un primer personaje para un videojuego me inventé un personaje femenino que se llamaba Trilce y cuando arrancamos a hacer el trabajo de la editorial yo no tenía un nombre en específico y y entonces bueno me acuerdo que estábamos trabajando con un libro una pequeña publicación que eran poemas de Warcraft que es un un juego en particular donde buscábamos por ahí intercalar nada cuestiones del videojuego mismo con cosas que se leyeran de manera más universal digamos de lo específico a lo a lo general y y bueno dijimos pero bueno no pongamos nuestros nombres reales pongamos los nicks de nuestros personajes y mi personaje principal era Trilce entonces apareció mi primera identidad trans y me pareció me pareció perfecto digamos para para llevar este camino digamos o sea nada que ver con Marcial Toledo no nada si te quería hacer una pregunta y es si todos los libros son así porque podríamos decir que que este libro que traes tiene más la categoría esta que hablábamos del libro objeto que es por ahí uno de los de los caminos que han encontrado algunas editoriales para saltearse el tema del libro digital como que es el libro objeto permite es imposible hacerlo a través de la computadora entonces bueno no sé si si tenés esa búsqueda o no apareció así digo por la caja y como bueno la caja por ahí tiene otro camino digamos el hecho de que mi primer libro sea una caja con muchos muchas revistitas tiene que ver con que cuando vi el formato de esta esta primera experiencia yo iba mucho a un café que recomiendo mucho que vayan se llama Café Colón y está frente a la a la Facultad de Humanidades bueno siempre me gustó mucho el ambiente los dueños sirven un gran café y son lectores acérrimos así que bueno les propuse les dije que tenía este formato y que me interesaba ver cómo quedaban los servilleteros del bar del café entonces la gente cuando iba no solamente tenía disposición el diario con todas las noticias que ya sabemos cómo estamos sino que sino que bueno también por ahí pudieran tener en formato breve quizás algo que de otra manera no leerían porque a lo mejor uno puede ir a ojearse un libro de Hemingway pero más que ojearlo no creo que lo completes en dos horas de tomarte un café digamos entonces bueno la propuesta original fue esa y a partir de eso cuando se fueron acumulando muchas de estas me imaginé una cajita que las pudiera contener y bueno a partir de esa como esa primera imaginación surgió una alianza estratégica que me parece también fundamental que es Marirroa Mengual una señora que hace papercraft en Novera la cual bueno yo le le invité a conocer a leer un poco lo que había el contenido y en base a eso ella diseñó esas cajas como un poco retroalimentando los dos trabajos yo quería aprovechar un segundito porque nosotros veníamos como mucho hablando del tema de libros de texto que por ahí es lo que fuimos trabajando más y esta cuestión de editar fotografía es un desafío total y absolutamente y sobre todo el de acceder a tener fotografía editada porque vos te acercás a cualquier librería y te querés llevar un libro de fotografía y vas a dejar de comer por mucho tiempo definitivamente y siempre porque me parece muy interesante porque a mucha gente le gusta la cuestión de la fotografía y más ni hablar que si te gusta leer y te gusta la poesía o sea son dos dos aristas muy interesantes que son difíciles de editar porque necesitas eso acceso al papel que quede lindo que esté bien la impresión trabajar la calidad de la fotografía para que se imprima bien o sea son detalles que se van a ir dando también en las cuales se van trabajando y le tenés que dedicar un montón incluso ni hablar del hecho de hacer pruebas de impresión para ver si lo que vos viste en la computadora es real y además teniendo en cuenta que por ahí a lo mejor una prueba de impresión a veces implica perder más dinero que en hacer la tirada final porque la cuestión de la cantidad hace que se reduzca abismalmente el número pero cuando uno va y hace una prueba de tres fanzines a lo mejor estás gastando lo mismo de la mitad de una tirada y bueno son son cuestiones con las que convivís constantemente pero al mismo tiempo confío o sea hago hincapié más allá de todas las cuestiones técnicas a mí también me ha pasado me reía porque pensaba que loco uno piensa a mí me ha pasado de ir a imprimir para Editorial Trilce y volver y que por la humedad del día y eso que no se termine de adherir la tinta al papel y entonces quede entre dos papeles pegado y que se manche todo y se pierda y pensaba adentro mío esto no le pasa esto no le pasa a Duncan esto no le pasa a Duncan y bueno me alegra encontrarme con que si si comenzar podés preguntar hola hola que placer San Marco Sierra de Córdoba wow que placer quiero agradecer a Nadia que fue una de mis inspiradoras como como editora me había olvidado pero hace 8 años más o menos dijiste recién entonces saqué la cuenta que por ahí compré un librito en Rosario urbano el último creo que fue Cerrán la fría de San Marcos la fría de libros no sé si la mencionaron la fría de libros independiente autogestivo bueno ahí obviamente cuando uno entra ahí es todos tienen sus experiencias es una cosa que es increíble y por otro lado en realidad por otro lado quería eso agradecer a Nadia comentar algo sobre esto del libro objeto justo recién no sé el nombre Julia Juan Juan dice mencionaste algo me gustó la narración que hiciste de esta época de estudiar cuando pensás que los libros solo se dedican de a 10.000 también pasé la facultad de que sentía que tenía cosas importantes exactamente lo que narraste punto por punto o sea con unos amigos esto tenemos que hacer un libro hacer un libro era como hacer una película y era una cosa inalcanzable yo un tiempo que empecé las crónicas de viaje y las mandaba por mail y las mandaba los contactos y sentía que un libro era alfaguara y se daba toda la librería porque era todo un esquema que se transmite en la universidad por lo menos en la universidad académico creo que previo a la universidad ya tenemos como la idea yo nací o sea crecí con Harry Potter digamos bueno en la universidad eso encima es como que uno tiene argumentos para replicar eso por eso lo del libro objeto me parece interesante y también tomándolo que estoy encontrando mucho en la piel y promoviendo yo edito mis libros de las 40 por eso claro escribo libros que también los escribo adquiriendo y compilando otros libros y una de las cosas que por ahí para dar un valor a eso de lo que pasa con lo virtual es editar libros que no se consiguen o en lo virtual que está bueno tenerlos a la mano porque muchas veces en lo virtual aparecen cosas que aparecen por todos lados o si son comerciales o si son conocidas pero está bueno esto de encontrarse con gente que está en el mismo proceso que nosotros ¿al cual? sí, totalmente y me tocó por iniciativa de una tía editar un libro de mi madre que escribe muy lindos poemas y ella también en la que está escuela piensa que se los van a robar claro que sí y me tocó compaginar sus poemas de clandestinos porque era un regalo simultáneo para hacerle un libro con lomo no 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 y de última fue ese consejo que me dio un amigo que me dijo ahorita siempre a tus amigos me parece que eso es como una consigna que tenemos que tener más allá del adorno económico que lo que sea sí, total para ofrecer un poco más de servicio y que circule porque me parece que en definitiva lo más interesante es lo que narraste de manera muy linda esto de decir uy me emocionó esto y te dicen que el autor está ahí eso bueno eso es lo máximo me alegra muchísimo que tomes eso digamos porque para mí Y yo me atajé, Nadia, quiero que sepas que me atajé porque iba a empezar mi relato citando un capítulo de Los Simpsons. ¿Y por qué no? Y bueno, lo traigo a colación porque es un capítulo muy bello donde el señor Burns tiene una muy mala imagen y compra todos los medios de comunicación de Springfield. Entonces, Bart y Lisa empiezan a hacer un diario independiente disidente y empiezan una guerra mediática contra la corporación hegemónica del señor Burns y en un momento les gana, por una especie de corrida de lofer, les gana y ellos dicen, no, y ahora nadie va a poder leernos, ¿qué vamos a hacer? Y cuando abren la puerta de su casa y salen a la calle, absolutamente todos en Springfield habían hecho sus propios diarios, sus propias revistas y habían empezado a editar y a comunicar con sus propios criterios su visión de la realidad. Y me parece, digamos, que más, bueno, viene de Los Simpsons, pero me pareció, cuando lo vi de chiquito, me llamó poderosamente la atención. Y dije, yo quiero eso, no quiero un lugar a donde publicar a todos, sino que a través de lo que yo publico, otro quiera publicar y otros quieran, además, entender que es posible e incluso ver la manera de hacerlo diferente y sumar voces. Entonces, creo, me parece como, en esencia, hacia dónde vamos. Creo, Nadia, creo que usted también. Más allá de que las formas hayan sido diferentes durante nuestras historias. Y entonces, bueno, eso, pensando a futuro, digamos, es ser capaces, así como nosotros no podíamos imaginar en un momento que era más sencillo de hacerlo y no contábamos con la información para simplemente devolverlo a algo concreto. Es decir, bueno, se edita así, hay un programa que se llama InDesign, después resulta que hay uno de licencia libre, así que no tenés que craquear. Y bueno, uno va de repente llegando a todas esas informaciones que hacen que después digas, ¿cómo di tantas vueltas para hacer esto si era tan fácil? Pero en realidad, creo que lo que no es sencillo es educarnos a nosotros mismos y a todos los demás para entender que podemos ejercer y tener nuestros propios canales de comunicación. De la manera que queramos, para la cantidad de gente que queramos, porque en una cuestión cuantitativa lo analizará Cúspide. o cualquier otra, o dunque, dale con dunque. Pero bueno, pero en lo cualitativo yo creo que estas personas que se acercan a una feria y encuentran estos pequeños objetos, que después se dan cuenta que son libros, por ahí generan quiebres como a nosotros, a nuestras historias en particular nos han generado. ¿Alguien más quiere? Un aplauso. 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 Un aplauso.